Míngase, mira, a ese le queda bien. ¿Algo? ¿Algo? A ver si les hace parecido este lado del sombrero. ¿Sabes que está muy grande el día con la gente? Yo tengo la cabeza chiquita. ¡Epa! Si no va a quedar me la puedo poner arriba del otro lado. ¡Vámonos pues con esto! ¡Y sé! ¿Quién chiquitita? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡Mira! ¿Tú bien que sabes? Bien chiquitita, eres más batallosa que hacer gárgaras boca abajo. ¡Méntiga! Voy a jugar a armón con con una baraja de oro que si la gano de estuvo y si la siento de vos porque yo soy de los hombres que cuando viento no lloro las mujeres son barajas y hay que saber balancear pasar a jugar en la suya es la que vas a aportar no sabes pues que perdiendo no llegas volver a ayudar ¡Amenes que corren! ¡Queremos que se escuche un asiento! ¡Vámonos! Y si juegas mi palicia, por ti no me pierdas Esperando a su habla de coro, aparente a mi caballero Dispensa mi vuelta, digo, que este no llega tu medio